Muy buenas tardes Camila y televidentes de ATN Noticias. Pues miren, en este mes se cumple un año de la emergencia ocurrida en el sector del Tarrita del municipio de Ábrego y a la fecha persiste la problemática y peor aún, tanto la comunidad como conductores no encuentran solución a esta difícil situación. A casi un año de la tragedia ocurrida en el corregimiento del Tarrita, donde la fuerza de la naturaleza arrasó las viviendas de 146 familias, el inicio de la temporada invernal vuelve a poner en riesgo a la comunidad y al tramo vial Ocaña Cúcuta. Es importante que las autoridades del orden nacional, municipal y departamental tomen todas las medidas. Toda vez que hay en riesgo una población considerable, una población que teniendo en cuenta de que no se han tomado las medidas, optó por volver a esta zona del Tarrita y también con un agravante adicional, que es tenemos una población educativa. La problemática del Tarrita le corresponde al gobierno nacional, su intervención por ser una vía nacional, pero desde la gobernación de Norte de Santander se ha estado al tanto de la situación. Es un fenómeno de remoción en masa que afecta a la vía y que es una vía nacional, le corresponde al gobierno nacional, esa tarea la gobernación ha acompañado, ha estado atento a través de la de riesgos, de la Secretaría de Riesgos, haciendo presencia, monitoreando, protegiendo las personas en materia educativa, se pudo brindar el servicio educativo porque la escuela se desapareció, entonces se está haciendo en otro sector. Para la comunidad y conductores que habitan y transitan por ese tramo vial del Tarrita, se ha convertido en toda una odisea que a casi un año de la emergencia aún no ven soluciones. Este río podría haber sido canalizado, velo canalizado, hacia la montaña, hacia el fondo, no se ha hecho eso. Ese trabajo no debería haber sido así, debería ser un muro, un muro con cabilla, y esas bolsas no le aguanta el río. Por causa del invierno, pues nos tardamos ya en pasar este sitio más o menos de tres a cuatro horas y en un recorrido largo de 12 a 14 horas para llegar a nuestro destino. Por tal motivo, pues la vía está en un mal estado, la infraestructura está regular. Se espera que el gobierno nacional adquilice los trabajos para buscar soluciones reales a la problemática del Tarrita. Bueno, pues el día de hoy el gobernador del departamento norte de Santander, William Villamizar, pues ha estado en el punto haciendo sobrevuelos en el tema del Tarrita, pues para estar más cerca de la problemática, más cerca de la comunidad, y así pues brindar desde el departamento ese apoyo que de pronto la comunidad está necesitando. Desde el municipio de Ocaña, para ATN Noticias, Eduardo Urquijo, continúa usted Camila, ya en estudio con más información. Gracias. 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 Gracias.